hola hoy les vamos a preparar les vamos a preparar porque les tengo una sorpresa y hoy la voy a poner a hacer unos bollos pelones, aquí las voy a dejar con la chef de esta noche que nos va a preparar la cena, vengan por acá, presento a mi mamá, bueno ella aquí hoy les va a preparar esta rica receta que de verdad sé que les va a gustar y es súper súper rápida como todas mis recetas ahora vamos a colocar dos tazas de harina una pizca de sal vamos a utilizar por cada taza de harina, dos de agua ¿no? pero tiene que estar tibia ya nosotros ya la entibiamos pero vamos a ir haciendo el proceso poco a poco para ir amasando si quieres tú coloca tu agua y yo te ayudo ve amasando y tú vas probando y me dices si no colocamos dos tazas la tercera taza y ahí vamos viendo nuestra masa, ahora les muestro la consistencia como debería quedar y después vamos a ir con el sofrito que es muy rápido esta es como les dije cualquier tipo de carne que ustedes les haya quedado en su nevera colocamos el sofrito, colocamos aceite y colocamos dos cucharadas de mantequilla vamos a colocar nuestra cebolla, ya picadita en cuadritos, ella picó una cebolla, una cebolla pequeña o grande o mediana mediana solamente que ya la cebolla está cristalizada, le agregamos el tomate ya nosotros tenemos aquí también nuestra agua hirviendo aquí la tengo para nuestros bollos ya tenemos nuestra masa lista que aquí está ya está nuestra masa lista en reposo después de que estás lista la dejamos reposando como unos 3-4 minutos si vemos que se pone durita le volvemos a colocar un poquito de agua pero aquí lo bueno que he encontrado es que la harina pan es súper suave lo amasó una sola vez y está lista bueno, ahora vamos a colocar el tomate troceado esas son latas que ya vienen listas con su tomate picado en cuadritos o su tomate ya troceado si no lo pueden hacer ustedes mismos agarran los tomates y los pican en cuadritos un tomate que está bien maduro, ¿no? los pican en cuadritos pequeños y ya no necesitamos de la laza hacen su sofrito un cerudo uno de comino uno de orégano uno de orégano otro de la ayudante aquí de la señora hoy ok y un toquecito de cilantro y el tabasco, ¿qué cantidad? un poquito no, a mí me gusta bastante ok ya y el cilantro cilantro fresco y yo voy a ir ahí tu sofrito que yo veo que ya está para arriba ya rectificamos si está bien de sal le falta ok ¿ya cuándo termina? ajá ok un poquito de azúcar ajá un poquito de azúcar voy a darle la acidez a tomate una cucharadita sí le va a quedar un poquito y listo una cucharadita de azúcar vas a colocar de una vez la sal sí colocamos una de sal y después, bueno, probamos lo dejamos ahí bueno, ya aquí vamos a hacer nuestro primer bollo ella nos va a ir comentando cómo se hace ¿cómo haces primero? hago primero un círculo una bola luego lo colocamos en la palma de la mano y empezamos a hacer hundimientos en el centro para rellenar ok luego cerramos así y ya tenemos nuestra bolita lista para el bollo y listo mi primera bolita ¿quedo bien? vamos a hacer la tercera y así seguimos con todas las bolas vamos a ver cuánto nos sale con las dos tazas y ya les digo bueno, ya estamos en lo último este es el último nos salieron 10 de esa medida que hicimos ajá ahora ya tenemos el agua hirviendo vamos a colocar nuestras bolitas ya están listas y eso el tiempo va a ser cuando las coloquemos y ellas suban cuando ellas suban quiere decir que ya están listas las vamos a sacar y las vamos a dejar en un plato reposar como unos 5 o 10 minutos y después las vamos a colocar dentro de nuestra salsa y ya están voy a sacar por la primera pero ya aquí no estas bolas ya subieron ok las voy a sacar con mucho cuidadito esto va a ir para la salsa que ya la tenemos lista las vamos a dejar aquí primero las vamos a ir reposando unos 5 minutos aproximadamente voy a colocar de una vez las otras bolitas le colocamos más agua sí dame un poquito de agua para aquí y colocamos nuestras bolas que quieran hervir es rapidito yo pienso que pasó como 5 minutos como 10 minutos es súper rápido vamos a esperar que hierva nuestra agua colocamos las bolitas que restan dejamos reposando estas y después todas van a ir a la salsa que ya la salsa está lista bueno y aquí están nuestros bolitos pelones terminados ya vamos a comer voy a emplacar yo coloco una camita de queso el que ustedes tengan de su preferencia yo le coloco de mental ahora voy a colocar nuestras bolas voy a colocar tres porque este es para mi esposo y él con dos voy a colocar salsa suficiente salsa porque le encanta con mucha salsa y listo ya tenemos nuestra comida lista para la cena como pueden ver súper rápido y ¡vuela! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!